Tal y como os comenté en el vídeo anterior, voy a publicar más vídeos dedicados a proteger las celdas con validación de datos del pegado de celdas o valores de celdas. Este que estás empezando a ver es el segundo y en él voy a explicar uno de los detalles que quedarían pendientes desde ese vídeo anterior. Se trata de intentar proteger las celdas que tienen validación de datos del pegado de varias celdas o varios valores de celdas. En ese primer vídeo controlamos la situación en la que se pegaba una sola celda o un solo valor de celda, pero con ese sistema que creamos, en los casos en los que intervengan varias celdas o varios valores, no estábamos cubiertos en todos los casos. Así que en esta clase vamos a pensar en proteger las celdas del pegado, pero también cuando intervengan varias celdas o valores, que en realidad también nos cubrirá contra el pegado de una sola celda o valor, porque al código que vamos a crear le da igual que intervengan una o varias celdas. Por lo tanto, en teoría, este sistema que vamos a crear en esta clase sería una mejor opción que el anterior. Ya os comenté en esa clase que la eficacia de lo que creemos dependerá de su complejidad. Cuanto más complejo sea el código, más situaciones cubrirá. Pero como quería seguir un ritmo ascendente en la complejidad y sobre todo quiero mostraros posibilidades que nos ofrecen los eventos de Excel, empecé por esa primera solución que creo que era más sencilla en cuanto a entenderlo y me daba la posibilidad de explicaros muchos detalles sobre eventos de Excel. Poco a poco vamos a ir subiendo en complejidad. Lo que os voy a explicar en esta clase es algo más complejo, pero de nuevo seguirá teniendo situaciones en las que no estaremos cubiertos, en concreto situaciones en las que nos llegan datos para pegar desde fuera de Excel. Esas situaciones son más complejas y seguramente ahí nos tendríamos que olvidar de la validación de datos de Excel y pasar directamente a una solución totalmente basada en programación. De eso ya os hablaré al final de la clase. Ahora de momento vamos a centrarnos en proteger las celdas que tienen validación de datos aplicada del pegado de varias celdas o varios valores de celdas. Bien, para esta clase voy a utilizar el mismo documento inicial de la clase anterior. No voy a utilizar el finalizado porque del código que creamos en esa clase nos olvidamos por completo. En este caso hay que seguir un enfoque diferente, así que si no lo tenéis lo descargáis. Ahora lo primero que voy a hacer es mostraros que lo que hicimos en la clase anterior no funciona cuando se intentan pegar varias celdas o valores de celdas y por eso hay que seguir un planteamiento diferente al de esa clase. Fijaros, con lo que hicimos en esa clase, por ejemplo, nos podíamos encontrar en la siguiente situación que es seleccionar varias celdas, así, copiarlas con control C, por ejemplo, y ahora partiendo de una de las celdas que tienen validación, pegar. Y si os habéis fijado, lo que ha pasado es que el código parece haber funcionado porque se ha quitado la marca que me indicaba que estaba pendiente de ser pegada la selección de celdas que había hecho y evidentemente si intento pegar, pues no me deja. Por lo tanto, parece que ha funcionado bien. Pero ahora fijaros qué pasa si repito el proceso de copiar varias celdas, así por ejemplo, las copio y ahora inicio el pegado de las celdas desde una celda que no tiene validación de datos. Por ejemplo, desde esta. Lo pego y fijaros qué es lo que ha pasado. Evidentemente, el pegado pendiente no se ha cancelado y me ha permitido meter aquí un valor que no se corresponde con la validación y estas celdas han perdido la validación de datos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues ha pasado porque el código que hemos diseñado en la clase anterior no tiene en cuenta que al seleccionar el destino donde se va a realizar el pegado, se puedan pegar varias celdas, lo que puede conllevar que en el pegado se acaben utilizando celdas con validación, aunque no las hayamos seleccionado como destino del pegado. El código que creamos en la clase anterior controla sólo si la celda que está seleccionada con un pegado pendiente es de las que tiene validación, pero no controla si al pegar habrá celdas con validación que se vean afectadas, lo que hace que se puedan dar situaciones como la que os acabo de mostrar. En el primer caso que he realizado, como para pegar me había posicionado en una celda con validación, las condiciones que tenía creadas en los eventos que utilizamos en la clase anterior detectaban que esa celda tenía validación y cancelaban el pegado, pero en este último caso que he realizado he empezado seleccionando una celda que no tiene validación y eso no lo han detectado los condicionales que tenemos diseñados, es que no están pensados para esta situación, una situación en la que yo empiezo a pegar desde una celda que no tiene validación y como voy a pegar varias celdas resulta que se ven afectadas celdas que sí que tenían validación. Por eso se ha permitido el pegado en este segundo caso. Con el código que tenemos escrito sólo se comprueba si la celda seleccionada para empezar a pegar es de las que tienen validación de datos, es alguna de las que tenemos en esta columna. Si es así, se cancela el pegado. Lo que no controlan es que hayamos seleccionado una celda fuera de las de validación y que por pegar varias celdas acabemos afectando a celdas que sí que tienen validación. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, pues no os creáis que es una situación fácil, ya que si queremos seguir el mismo estilo de control que hemos realizado en este primer ejemplo, tendríamos que buscar un sistema que identifique antes de realizar los pegados si se verá afectada alguna de las celdas que tiene validación y eso no es fácil conseguirlo. Entonces, ¿qué solución podemos encontrar? Bueno, pues hay que abandonar por completo el camino de intentar cancelar el pegado de las celdas o valores antes de producirse y lo que haremos será tirar en parte por el camino que os seguían la mayoría de las soluciones que podíamos encontrar por internet, que es permitir el pegado y si después detectamos que se han visto afectadas celdas con validación, lo desharemos. Bien, una vez comentado esto, vuelvo al documento inicial y ¿cómo lo planteamos? Bueno, pues como en este caso ya no estoy hablando de controlar qué celdas están seleccionadas, sino de controlar si después de pegar las celdas o valores de celdas se han visto afectadas algunas de las celdas con validación, nos tenemos que olvidar de los eventos que hemos usado en la clase anterior y tenemos que utilizar uno que se produzca cuando se cambia el valor de una celda, que por suerte lo tenemos. Se trata del evento change de las hojas. Ese evento salta cuando se cambia una o varias celdas y es ahí donde vamos a escribir el código de esta clase. Por lo tanto, lo buscamos en el editor de Visual Basic dentro de la hoja en la que estamos trabajando. Primero me aparece el selection change, que es el que utilizamos en la clase anterior, este no me sirve. Aquí tengo que coger el change, este. Borro el selection change y ahora aquí vamos a empezar a escribir el código. No es muy largo, pero como hay muchos detalles para contar, voy a ir escribiendo y explicando poco a poco. Empiezo. Bien, para empezar he declarado dos variables de tipo rango, de tipo celda, por decirlo de alguna manera. Son variables que pueden hacer referencia a una o varias celdas y las he declarado porque las voy a necesitar para el proceso que vamos a realizar. En realidad, la de celdas con validación no haría falta, se puede prescindir de ella, pero creo que usándola el código queda más claro. Por lo tanto, he decidido declararla. Ahora os contaré para qué la voy a usar. Después de la declaración de estas dos variables, hago que ambas variables apunten a dos grupos de celdas. La primera, celdas con validación, hago que apunte a las celdas que se supone tienen validación de datos. Son las celdas que yo sé que la tienen porque yo he definido esa validación. Si fueran otras, pues simplemente tendría que indicar aquí las celdas que tienen la validación establecida. En este caso, son todas las celdas de la columna D menos la primera que es la que tiene el título. Por dar más detalles de lo que hacemos aquí, decir que uso la instrucción set que me permite inicializar variables de tipo objeto. En este caso, para que esta variable apunte a estas celdas. Con esta línea, con esta primera, la de la declaración de la variable, simplemente indicábamos que hay una variable de este tipo, del tipo rango. Pero esa variable está vacía. Está, por decirlo de alguna manera, sin celdas. Entonces, lo que faltaría es el paso de indicar a qué celdas debe hacer referencia esta variable. Y eso es lo que hacemos con set. Con set le decimos, oye, esta variable hará referencia a estas celdas. Y desde ese momento podemos utilizar la variable para trabajar con estas celdas, que son, como os digo, las que yo sé que tienen validación de datos. Bien, después, en la siguiente línea, seguramente hago la parte más importante del proceso que estamos creando. Porque lo que hago ahí lo uso después en un condicional para saber si alguna de las celdas que han cambiado se corresponde con alguna de las que tenían la validación. Me explico. Aquí uso una de las operaciones más interesantes que Excel nos permite realizar con celdas. La intersección de celdas. ¿Qué es eso? Bueno, pues una intersección de celdas son las celdas que aparecerían en dos o más rangos. Puedo tener varios rangos diferentes de celdas y que en esos rangos haya celdas que aparecen en todos. Bueno, pues esas celdas comunes a todos los rangos son la intersección de esos rangos. Y en esta línea hago eso. Obtengo una intersección. Obtengo la intersección del rango de celdas que tienen validación de datos y las celdas que han cambiado, que recibimos a través del argumento target. Este argumento que ya hemos utilizado en la clase anterior, pero que aquí, en lugar de representar a las celdas que se han seleccionado, representa a las celdas que han cambiado. Con la función intersec de Excel, que recibe argumentos de tipo rango, en este caso dos pero podría recibir más, lo que hacemos es esa intersección de ambos rangos. Y el resultado de esta función, que serían las celdas coincidentes en ambos rangos, se lo asignamos a la variable llamada celdas coincidente, se lo asignamos con otro set. Y con eso ya podemos saber qué celdas estarían en ambos rangos. Y para este caso, podemos saber algo mucho mejor. Podemos saber si hay celdas que están en ambos rangos, lo que significará que hemos pegado encima de celdas que no debíamos. Y en ese caso, tendremos que deshacer el pegado. Eso es lo que vamos a controlar en las siguientes líneas que vamos a escribir. Lo hago. Bien, aquí es donde utilizamos el resultado de la intersección. Con este condicional, controlamos si hemos obtenido celdas que están en ambos rangos y también controlamos si hay una operación pendiente de pegado. Recordad que aquí nos estamos centrando solo en controlar el pegado de datos que proviene de Excel. Y este criterio que ya hemos utilizado para esa tarea en el ejemplo anterior, sigue apareciendo. Por lo tanto, aquí no hay novedad. Donde sí que la hay es en este primer criterio que hemos creado aquí. En este criterio, la idea sería la siguiente. Cuando una variable de tipo objeto no tiene asignado un valor, cuando apunta a nada, su valor es nothing. Ese valor lo puede coger esta variable cuando realizamos la intersección de las celdas, porque al realizarla se pueden dar dos posibles resultados. El primero sería el más evidente, que es que en esta variable tendríamos el acceso a las celdas que están en ambos rangos. Y el segundo posible resultado sería el nothing, que lo recibiría si entre ambos rangos no hay celdas coincidentes. Es decir, que no se han encontrado celdas que están en los dos rangos. Ese resultado, el nothing, es el valor que me interesa controlar en este caso, porque si la variable no es igual a nothing, significa que sí que hay celdas que estaban en ambos rangos. Y significa que hemos pegado encima de celdas con validación de datos. En cuyo caso, tenemos que deshacer el pegado, que es lo que hago dentro del condicional con esta línea. Le digo que deshaga el último paso que ha sido el de pegado. Esta sería la idea. Si hay celdas que coinciden en ambos rangos y tenemos algo pendiente de pegar, se deshace el último cambio, el último trabajo para que volvamos a dejar las celdas con validación como estaban. Esto funciona porque hay un detalle importante que no os he comentado. Si por ejemplo tengo algo pendiente de pegar y doy un valor a una celda, si no se da ese valor pegando, el pegado pendiente se cancela. Por lo tanto, no se cumpliría esta parte de aquí. De esa manera, el dar un valor a la celda que no provenga de haber copiado o cortado algo en Excel sí que estaría permitido, porque al no cumplirse esto, se permitiría. Ya os he dicho que esa parte es difícil de controlar. Con este código, sólo se cancelará el pegado cuando se dé valor a una celda con validación y haya pendiente un pegado, lo que sólo se puede dar si hemos dado el valor de la celda pegando, porque si lo hemos dado de otra manera, esto no se cumpliría. Esto reconozco que es un poco jaleo y que seguramente tendréis que asimilarlo con tranquilidad, pero es que el mundo de los objetos y eventos de Excel es así. Bien, antes de probarlo me faltaría comentar estas dos líneas. Esta y esta. Estas líneas aparecen porque debéis tener en cuenta que cuando deshagamos el paso de pegar, volveremos a generar un evento change en la hoja. Y lo que pasaría es que se volvería a ejecutar este código. Entraríamos en una especie de bucle que no sabemos cómo acabaría. Por lo que antes de deshacer con esta línea, desactivo los eventos de Excel para que el deshacer no provoque eventos change. Y cuando se haga el deshacer, activo de nuevo los eventos para que Excel siga funcionando perfectamente. Con esto ya estaría la explicación del código por completo. Vamos a probar. Me voy a Excel y voy a probar la primera situación. Selecciono varias celdas. Primero voy a escribir algo por aquí, así. Y ahora selecciono varias celdas, las copio, me sitúo en una celda que tiene validación, pego y ¡perfecto! Fijaros, se ha deshecho el pegado y las celdas siguen manteniendo la validación de datos. Por lo tanto, esta primera situación ha funcionado bien. Vamos a probar la que nos daba problemas. Mantengo aquí las celdas copiadas y ahora me sitúo en una celda que no tiene validación, pego y ¡perfecto! Esta no tenía validación, pero como hemos detectado que se ha afectado a una celda que sí que la tenía, se ha deshecho la operación y estas celdas siguen manteniendo la validación de datos. Por lo tanto, funciona perfectamente. Así ya lo hemos logrado. Si probáis desde otra hoja u otro documento, debería funcionar también perfectamente porque al usar el evento change, este salta siempre que se cambie una celda y no hay que escribir código en ningún sitio más. Así tenemos menos código que en el ejemplo anterior. Que ahora, hablando de una celda, de que el change salta cuando se cambia una celda o varias en realidad, me acabo de acordar que también podemos probar a pegar solo una celda para ver si efectivamente el código que hemos creado también controla esa situación, la de una sola celda. Voy a coger esta celda, la copio, la pego aquí y ¡perfecto! se deshace y se mantiene la validación. Por lo tanto, también funciona para el caso de una sola celda. Bien, ahora un par de detalles. Para empezar, quizás sería buena idea meter un aviso para indicar por qué se deshacen los pegados. Si este documento lo va a utilizar otra persona y ve que unas veces le permite pegar y otras no, se va a volver loco. Quizás es mejor mostrarle un aviso. Esto es muy fácil. Entramos al código y añado aquí lo siguiente. Así. Simplemente mostramos un mensaje que indique que no se puede pegar sobre celdas con validación. Lo probamos. Voy a intentar pegar aquí otra vez. Esta celda está todavía copiada. La pego y ahí tenemos el mensaje que aparece después de deshacer la última operación que habíamos realizado. Por lo tanto, esto ya lo tenemos también. Bueno, ahora último detalle o más bien sería una reflexión. Con esto que hemos hecho estamos más o menos protegidos para lo que pegamos desde Excel. Pero si pegamos cosas que se copian de fuera de Excel no lo estaríamos. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Bueno, pues en ese caso yo sería partidario de abandonar la idea de plantear la validación de datos con la validación de Excel y crearía la validación de forma completa con programación, utilizando condicionales como el que hemos creado en esta clase, pero evidentemente con diferentes condiciones. Esto yo lo plantearía de esta manera porque la solución va a ser más directa y limpia que andar mezclando las dos cosas. Seguramente tendríamos que simular la validación de ese código y para eso pues lo hacemos todo desde ahí y ya está. Cuando nos metemos con la programación casi siempre llega un momento en el que tienes que decidir si algo no sería mejor hacerlo íntegramente con código. Bueno, pues este en mi opinión sería uno de esos momentos. Estos códigos que hemos creado son sencillos y bastante limpios, pero si hay que ir más lejos yo optaría por la solución 100% código. En una próxima clase os explicaré cómo repetiríamos esta validación sólo con programación y puede que os sorprendáis al ver que no es tan difícil. Bueno, pues así ya está. Esto es todo lo que os quería explicar en esta clase. Espero que os haya gustado. Ahora guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por ser miembro. Y si no lo eres, recuerda que puedes hacerte miembro del canal y así podrás acceder a este tipo de vídeos antes de tiempo. Y también, dependiendo del nivel que elijas, podrás acceder a los cursos exclusivos que estoy publicando. De cualquier manera, muchas gracias por visitar mi canal y aprender conmigo. Hasta la siguiente clase.